En solo 2 minutos vas a tener listo este pan de avena súper fácil y delicioso. En un envase apto para microondas agrega un huevo, aceite de oliva, harina de avena, polvo de hornear, pizca de sal. Mezcla todo esto, ponle por encima un poquito de avena cruda y llévate esto al microondas por 1 minuto 45 segundos. Y listo, mira qué esponjocito queda y el sabor es delicioso. Ahora sencillamente lo puedes rellenar con lo que tú prefieras, lo calientas por ambas partes y ya puedes sentarte a disfrutar de esta delicia. Hoy vamos a hacer estos crepes de avena ideales para disfrutar en cualquier comida, son súper fáciles de hacer y están deliciosos. Para hacerlos necesitas huevo, leche de almendras o la de tu preferencia, esencia de vainilla, un poquito de miel, harina de avena, pizca de sal y aceite de coco. Tritura todo esto muy bien y cocínalos en una sartén engrasada con aceite de oliva o mantequilla. Esparce la masa suavemente tal y como te muestro en el video, la idea es que queden bastante delgaditos. Cuando veas que los bordes del crepe se empiezan a levantar, entonces es momento de darle la vuelta muy suavemente. Déjalos cocinar un poquito más por el otro lado y listo. Los puedes rellenar con lo que tú quieras, puede ser un relleno dulce o un relleno salado. Yo te recomiendo que una vez que los tengas rellenos, los vuelves a calentar un poquitito y ahora sí te sientas a disfrutar de esta delicia. Si no tienes tiempo de hacer tu desayuno cada mañana, entonces sigue viendo la receta de esta avena trasnochada que queda deliciosa y es muy fácil de hacer. Mantequilla de almendras o mantequilla de maní. Para endulzar usé banana triturada, pero tú puedes poner lo que prefieras, leche de almendras o la que más te guste. Revuelve todo esto muy bien y ponle por encima los toppings de tu preferencia. Ya usé chips de chocolate sin azúcar, banana, frutos rojos, nueces y varias cosas más que te dejo en detalle en la descripción del video. Ponle una tapa a cada vaso, llévatelos a la nevera por lo menos 4 horas y ya tendrás listo y adelantado tu desayuno riquísimo para varios días. Vamos a hacer estas tortillas caseras de avena, muy ricas, muy fáciles y con muy poquitos ingredientes. Para empezar ponemos en un bowl harina de avena, sal y polvo de hornear. Agregamos un poco de agua caliente y mezclamos muy bien, con cuidado de no quemarte. Al principio verás la masa un poco pegajosa, pero es normal, la vamos a dejar reposar 10 minutos. Después espolvoreamos un poquito de harina en el mesón y amasamos nuestra masa, le damos forma de cilindro y cortamos porciones más o menos iguales. Le damos forma de bolita y aplanamos con ayuda de papel de horno o una bolsa plástica hasta que tengamos ya nuestras tortillas formadas. Cocina cada tortilla 1 o 2 minutos por cada lado en una sartén que esté engrasada con aceite de oliva y que esté a fuego medio. ¡Y listo! ¡Disfruta! Es avena cremosa de coco y chocolate que está sencillamente deliciosa. Empieza mezclando leche de coco o la de tu preferencia con avena, coco seco rallado, canela, 3 dátiles cortaditos, mezcla todo esto y llévalo al fuego por unos 5 minutos mientras vas removiendo constantemente hasta que tengas una textura como esta. Ahora sirve la avena, ponle unos chips de chocolate por encima, coco rallado, también un poquito de canela y listo, ya te puedes sentar a disfrutar de esta delicia saludable. ¡Gracias!